Muy buenas amigos, hoy vamos a hablar acerca del desarrollo de videojuegos. Mi nombre es Ninrod Acosta y vamos a comenzar. Primeramente, cuando hacemos un videojuego debemos entender que hay cuatro renglones que tenemos que tener desarrollados si queremos hacerlo nosotros solos, ¿no? Si tenemos dinero para invertir, pues tendremos que contratar a una persona que sea especialista en cada uno de esos renglones para poder desarrollar nuestro videojuego. Bien, este video está dedicado para personas que no tienen conocimiento de programación o que no tienen ningún conocimiento de cómo hacer un videojuego. Tienen la ilusión de hacer un videojuego y les gustaría saber cómo se diseña un videojuego. Bien, estos cuatro puntos que tenemos acá que son el diseño de mundos, programación, el diseño gráfico, la música y el sonido son los cuatro renglones o las cuatro profesiones que tenemos que tener o los conocimientos en las cuatro áreas que tenemos que tener para poder desarrollar un videojuego que sea decente, ¿no? Se puede decir, no vamos a hablar que sea un triple A, no, pero un videojuego que sea decente. Este, el diseño de mundos es el que se encarga primeramente de la idea, ¿sí? El diseñador de mundo es el que dice, mira, quiero que mi videojuego sea una aventura RPG, quiero que mi videojuego sea una aventura gráfica, quiero que mi videojuego sea un shooting up, quiero que sea un juego de plataforma. Y en ese juego de plataformas va a haber un personaje que es un dinosaurio, que salta y que vienen unos cactus y vienen unos dinosaurios volando y ya tú sabes de a qué dinosaurio estamos hablando, ¿no? El diseñador de mundo es el que dice, bueno, al principio del videojuego quiero que un cactus pase cada 10 segundos. Después, en la medida que va pasando el tiempo, los cactus empiezan a reducir su tiempo a 5 segundos, a 3 segundos, a 2 segundos. Entonces, el diseñador del mundo también es el que crea todo lo que es la jugabilidad, pero en el papel, ¿ok? Hoy vamos a hacer el diseño de nuestro videojuego, ¿sí? Vamos a crear nuestro primer videojuego y hoy vamos a hacer el papel del diseñador de los mundos, ¿no? Vamos a hacernos una idea de qué es lo que queremos hacer con nuestro videojuego, cómo lo queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Lo segundo tiene que ver con la programación. El programador, bueno, sí o sí, para diseñar un videojuego tienes que tener conocimientos de programación. Lo bueno es que en internet, en YouTube, hay muchísimos tutoriales y cosas que nos enseñan cómo hacer para programar, desde cosas muy sencillas hasta cosas muy complejas. Y como nosotros vamos a hacer acá un videojuego, pues también para nosotros, bueno, si no tienes ningún conocimiento de programación, pues a través de estos tutoriales vas a poder aprender también a diseñar tu propio mundo o a diseñar tu propio videojuego, ¿no? El que vamos a hacer. Vamos a programar el juego, hacer un juego sencillo, pero que te va a dar ideas y posteriormente, pues tú podrás desarrollarlas y hacer con tu videojuego lo que tú quieras, ¿no? Luego viene el diseño gráfico, ¿verdad? El diseño gráfico es aquella parte del videojuego donde ya el arte comienza a ser. Fíjate, si tenemos un buen diseño de mundos, tenemos una buena programación, pero nuestros dibujos no tienen calidad, nuestros dibujos son feos, son dibujos de principiantes, nuestras animaciones no se ven fluidas, por muy bueno que sea el gameplay, por muy bueno que esté el videojuego, le va a restar muchísimo el no tener un arte. Y fíjense que no hablo de dibujos feos o bonitos en el sentido de que dibujes mal o bien, ¿no? Sino el de no tener un arte, ¿no? Para hacer un videojuego hay que desarrollar un arte. Hay dibujos que tienen un arte que tú dirás, bueno, no son dibujos bellos, hermosos, como para un videojuego triple A, pero que son todos uniformes y que cuando tú juegas el videojuego encuentras que hay todo un arte desarrollado, todo con un mismo estilo, indica que el diseñador es bueno, ¿no? Bueno, nuestro videojuego, sí o sí, por muy sencillo que sea, tenemos que tener un arte, ¿no? Una pelota, este, pues todos los personajes tienen que ir a cortes, no podemos hacer una pelota y entonces más adelante encontramos que un personaje es Goku y el otro personaje más adelante es un personaje de estilo polígonos como Glow de Final Fantasy VII, o sea, el diseño gráfico termina pues dándole vida a lo que es el diseño del mundo, ¿sí? El diseñador, el diseñador del mundo dice, quiero un castillo, el programador diseña todo lo que es el ambiente del castillo, pero es el diseñador gráfico el que crea el castillo, ¿no? Y pues obviamente el músico, pues como ya sabemos, es el que crea no solamente el fondo musical o todo el área musical, sino que también se encarga de crear todos los efectos, el sonido del agua al caer, de la lluvia, de los truenos, de los rayos, de lo que sea que tú estés programando, ¿bien? Entonces, ¿qué necesito yo para hacer un videojuego? Bueno, primeramente, ganas de querer hacer el videojuego, segundo, una idea, y tercero, pues, dominar un poquito, o por lo menos tener conocimiento un poquito de cada una de estas cuatro años. Pero si tú te vas a YouTube y encuentras un tutorial de, bueno, hagamos nuestro primer shooting up, y entonces te copias de ese tutorial y haces todo lo que está en el tutorial de ese videojuego, tú no estás haciendo un videojuego, ¿sí? Si tú agarras uno de los motores de videojuegos, bueno, eso no lo puse, ¿verdad? Ahora, motor, vamos a ponerlo acá, para hacer un videojuego yo necesito un motor de desarrollo. Motor no, motor. Motor de desarrollo. Necesito tener un motor de desarrollo. Hay muchos motores de desarrollo que podemos escoger, ¿no? Nosotros vamos a utilizar uno en específico que diremos en videos posteriores, pero está Game Maker, está Unity, está Unreal, está Godot. Hay muchos motores de desarrollo que podemos utilizar para desarrollar nuestro videojuego, ¿sí? Este, pero el motor de desarrollo no importa, o mejor dicho, no tiene una gran relevancia, si tenemos una buena lógica de programación, no importa cuál motor gráfico escoja, todos los motores gráficos son buenos, inclusive el RPG Maker, que es uno de los tildados porque dicen que es para personas principiantes, que es para personas que no tienen conocimiento, si tú tienes un buen diseño de mundo, una idea de la programación, si haces tus propios diseños, si creas tu propia música, RPG Maker puede ayudarte a desarrollar un videojuego muy bueno, ¿no? En fin, el hecho es que si tú llegas y cómo hacer un videojuego en Unity, vamos a poner en Unity, te vas a Unity, copias el tutorial, los 10, 12 videos que hablan del tutorial de cómo hacer un videojuego y al terminarlo no estás haciendo un videojuego, estás haciendo un tutorial de cómo manejar Unity, ¿no? Porque cuando es que tú haces un videojuego es cuando tú tienes el papel en blanco y tú creas la idea desde el principio, ¿sí? No está mal copiarte el tutorial al principio para dominar el lenguaje de programación, para tener una idea de cómo hacer un videojuego, pero es tu toque personal el que hace que un videojuego sea diferente. Ahora, no significa que no vas a hacer nunca en tu vida un juego de plataforma o un juego X o Y, ¿no? Al contrario, tienes que hacer muchos videojuegos, tienes que hacer muchos tutoriales, tienes que, ¿cómo se llama? Seguir todas las instrucciones que puedas y dominar lo más posible el motor de desarrollo que estás utilizando para tu videojuego, para que en un momento puedas pararte y hacer el videojuego que tú quieres hacer, ¿no? Inclusive en este tutorial, pues, vamos a aprender cómo hacer un videojuego desde cero, pero el tutorial va a ser el videojuego que estoy haciendo yo, no el videojuego que vas a hacer tú. Pero, de aquí puedes sacar una idea para crear tu propio videojuego, inclusive tomando ideas partiendo desde el principio que nosotros vamos a hacer. Bien, entonces, ya dejando claro eso, hoy vamos a hablar de esto, diseño de mundos, ¿ok? El diseño de mundos va a ser nuestro primer punto a hablar en este tutorial. Vamos a quitar, perdón, vamos a quitar esto de aquí, ¿sí? Y vamos a comenzar. Bien, imaginemos que yo quiero hacer un videojuego y este videojuego lo voy a subir a, no sé, el Google Play, ¿no? La idea que quiero es hablar de mi videojuego. Tú puedes hablar de, no sé, quiero hacer un juego de plataformas donde está un personaje que salta, vamos a poner este negro, que salta de plataforma en plataforma, que tira poderes, que tiene X o Y cosas, ¿no? Ese es tu videojuego, el que tú quieres hacer, ¿no? Bien, para hacer el diseño del videojuego, lo primero que tienes que hacer es crear en papel cuál va a ser la idea que tú tienes. En nuestro caso, pues, no vamos a hacer un juego de plataformas, sino un juego de laberintos, ¿sí? La idea que vamos a desarrollar en este tutorial va a ser un juego de laberintos, ¿sí? Un juego de laberintos que tiene caminos en un mapa, ¿verdad? Voy a tratar de hacerlo rápido, ¿verdad? Tengo un mapa con muchos caminos. Vamos a poner esto por aquí, por si acaso. ¿Sí? Tengo un personaje que entra en el laberinto. Vamos a poner un círculo para hablar del personaje. Este personaje, pues, se va a desplazar a lo largo del laberinto. Va a encontrar caminos cerrados. Va a encontrar la salida. Y así, ¿no? Nuestro personaje va a encontrar también, a ver, aquí hay una puerta de salida, que es la llegada, ¿no? Para pasar al siguiente mundo. Dentro de los mundos, a lo mejor, encuentre cofres de tesoros. A lo mejor, consiga enemigos que le ataquen. Trampas. A lo mejor vamos a colocar las trampas, qué sé yo, con un triángulo. Vamos a colocar. Hay trampas que se activan cuando el personaje está pasando. ¿Verdad? Yo quisiera que nuestro personaje también utilizará una espada, de repente. O un escudo. ¿Sí? Vamos a ponerle unos ojitos a nuestro personaje. Para que se vea un poco más. Ajá. Este... Yo quisiera que nuestro personaje, de repente, tuviese algunos stacks. Que los enemigos también tuviesen armas. ¿Sí? Etcétera, ¿no? Ahora, fíjense. Yo quisiera también, perdón, que hubiese, de repente, una llave que abra la puerta. Vamos a colocarle aquí la llave que abre la puerta. ¿Verdad? Y necesito también, quisiera hacer un videojuego. ¿Qué más? Donde el personaje tenga algunos stacks. ¿Ok? Fíjense. El desarrollo de videojuegos comienza con esto. Tengo una idea principal. Quiero hacer un juego de laberintos. Lo primero que agarro es un papel, un cuaderno. Bueno, aquí estoy utilizando Paint. Podemos utilizar Photoshop. Podemos utilizar lo que yo quiera. Hubiese utilizado Photoshop. Para el próximo tutorial usamos Photoshop. O utilizamos, no sé, Adobe Animate. O Adobe Illustrator, ¿no? Para que podamos mover los objetos. Porque ya después que los hago, no los puedo mover. Bien. Entonces, yo quisiera desarrollar un videojuego. Agarro y pongo el papel. Quiero hacer un juego de plataformas. Quiero hacer un juego de shooting up. Quiero hacer un juego del estilo Grand Theft Auto. Quiero hacer un juego de laberinto. En este caso, de nuestro laberinto. Esta es la idea principal. Pero todavía aquí yo no puedo ponerme a programar. ¿Por qué? Porque, ok, tengo una idea. Quiero hacer un personaje. Quiero hacer esto. Esto es una especie de Legend of Zelda. De mazmorra, etc. La cuestión y todas las ideas. En la parte de desarrollo. Antes de comenzar a hacer mi videojuego. Yo tengo que haber establecido la mayor cantidad de parámetros a programar. Es decir, aquí todavía simplemente es una idea básica. ¿No? Es una idea básica. ¿Ve? Es una idea que no tiene todavía cuerpo. Yo tengo que especificar muy bien esta idea. Y les digo que mientras más especificamos en esta hoja de papel. De cómo va a ser nuestro videojuego. Menos tiempo tardaremos en programarlo. Es decir, nuestro videojuego va a tener menos meses de programación. Porque me pasó una vez que mientras hacía el videojuego. Quise cambiar algunos parámetros del videojuego. Entonces no sabía dónde había escrito los primeros parámetros. Tenía problemas para encontrar cuál era para cambiar la programación. Porque me fallaba con la primera programación. Entonces después quise cambiar otras cosas. Y lo que debió haberme llevado un par de semanas me llevó varios meses. Y me llevó varios meses precisamente porque no me senté antes de comenzar a programar mi videojuego. A establecer qué era realmente lo que yo quería hacer. Bueno, no batadas de programador. Y que no queremos que tú también las vivas. Sino que tú pases directo a la de experto. Ahora fíjate. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con mi videojuego? Cada una de estas cosas que pusimos acá en este papel sencillo son objetos que van a estar dentro del juego. Fíjate en los muros, por ejemplo. Tú tienes que programar el muro para que cuando el personaje vaya pasando no los atraviese. Así que yo tengo que programar una lógica que diga que este muro que está acá es sólido. Tengo que programar una cantidad de cosas para poder activar esta trampa. Sí, una condición. Si el personaje toca la trampa, entonces sale una flecha desde este lado y ataca al personaje. La flecha tiene que estar programada porque la flecha va a ir directo al personaje. Y dice, si la flecha colisiona con el personaje, entonces el personaje se le resta vida. O el personaje muere. Tengo que programar el enemigo para que si el personaje está a cierto rango de distancia, el enemigo lo detecte y lo ataque. O si es un arquero porque queremos hacer de repente enemigos arqueros, enemigos magos, enemigos que se yo, de cualquier otra cosa. Entonces si este es un enemigo mago que tiene una varita mágica aquí, ¿verdad? Y tengo de repente un enemigo que es arquero y que está acá, ¿verdad? Tiene un arco de una flecha. De repente, vamos a ponerle una flecha. De repente nuestro personaje, ¿verdad? Enemigo, tiene que detectar a mucha más distancia que este personaje la posición del enemigo, del personaje. De repente el personaje está aquí y dice, si está a ponte tantos píxeles de distancia del enemigo, se activa. Pero este, como es un arquero y tiene una vista más larga, bueno, si está a tres veces la distancia de este. Este, que es un mago, si está a un... el doble de distancia de este es que lo detecta para lanzarle el hechizo mágico, ¿sí? Esta llave que está acá tengo que programarla porque la puerta no puede abrir si no está la llave recogida. El tesoro de lo mismo. También quisiera que a lo mejor muriera el enemigo y al morir me dropee algún objeto, póngase, qué sé yo, este... dinero o cualquier cosa, ¿no? Fíjense que en este momento ya yo estoy estableciendo qué es lo que quiero hacer, ¿no? Ahí yo empiezo a escribir en un cuaderno que yo suelo tener y empiezo a colocar cuadritos con checkpoint colocando. Quiero que los personajes enemigos sean magos, arqueros y guerreros. Quiero que hayan trampas de distancia o trampas que si las piso me golpean. De repente hay una trampa que es un teletransportador que la coloco de repente aquí en un ladito. Entonces si el personaje pasa acá, Juan vuelve otra vez al principio o el personaje cae en una trampa. De repente esto tiene dos pisos y en el piso de abajo está lleno de enemigos y si yo caigo en esta trampa, pues quedo atrapado en esa trampa. O sea, yo tengo que establecer todos los objetos que yo quiero ir programando cómo van a afectar al personaje. Insisto, no tienes que hacer el 100% del videojuego en un papel. De hecho, tampoco puedes hacerlo en una sola hoja. Tal vez requieras varias hojas, varias ideas, ¿no? Pero te recomiendo que tú dediques por lo menos una semana a pensar qué es lo que quieres hacer de videojuego. Cómo lo vas a hacer, dónde o cuáles stacks vas a utilizar para el personaje, cómo lo vas a desarrollar, etc. Fíjate, aquí lo tenemos, ¿no? Yo quiero, ahora vamos a hablar del personaje que lo estoy dejando de último porque tal vez es uno de los más interesantes a programar. O mejor dicho, es lo más interesante, ¿no? Fíjate, yo quiero que este personaje tenga vida, ¿ok? Vamos a, bueno, ya, sí, bueno, vamos a colocar la vida aquí. Bueno, no importa. Vamos a dejar la vida así como está, ¿ok? Ajá, y quiero que tenga vida. Tres corazones de vida. A la misma vez me gustaría, esta es mi idea, ¿no? No es tu idea, de repente tú no quieres hacerlo, tú simplemente quieres dejarlo con vidas y ya. Pero a mí me gustaría que él le dé hambre. Entonces, eso a mí me obliga a mí a crear un objeto comida, ¿verdad? Que tiene que estar por allí. Vamos a, no sé, un objeto comida. Un objeto que sea una poción que le dé salud, una poción que le dé vida, una poción que le quite el hambre, ¿no? De repente yo quiero crear una barra de experiencia también, ¿no? Para entonces que cada mapa sea más fuerte los enemigos. Me gustaría crear, de repente, otras barras, que sé yo, la durabilidad de la espada. Me gustaría crear de repente, este, que al personaje le dé sueño, que el personaje se canse al correr. Me gustaría que el escudo, de repente, pueda, tenga que yo colocarme en cierto lugar para que el escudo bloquee los ataques, etc., ¿no? Entonces, fíjense, fíjense. Entonces, este, vamos a dejarlo con estas ideas que tenemos acá. Fíjate, mi primera idea. Quiero una llave que abra la puerta. Quiero una trampa que active flechas o una trampa que active otra cosa que le haga daño. Una trampa que lo teletransporte a otro lugar. Quiero una llave para abrir la puerta. Quiero un cofre de tesoro que puede ser que me dé, este, bueno, cualquier premio, dinero, oro o lo que sea. O sea, bueno, si es así, entonces yo también tendría que crear, ya que mencionamos el oro, yo tendría que crear un cuadro de inventario donde yo voy a colocar, pues, los objetos que voy obteniendo a lo largo del mapa, ¿verdad? Para, para, para el personaje. Dígase otro tipo de espada. De repente yo pudiera crear espadas más fuertes, escudos más fuertes, etc., ¿sí? Entonces, fíjense cómo va desarrollándose la idea, ¿no? Yo comienzo teniendo simplemente un juego de laberinto, pero ya yo comienzo a establecer qué es lo que necesito programar. Entonces, ya yo sé que necesito programar al personaje para que él tenga un lugar de inventario. Necesito también programarle lo que es la vida, la salud, el hambre, etc., la experiencia, etc. Yo voy a hacer muchísimas cosas fuera de cámara porque yo quiero hacer mi idea de videojuego y te voy a ir diciendo cómo voy a hacer las cosas. Pero no todo, para que tú también puedas desarrollar tu propia idea. De repente tu idea no es igual a la mía, ¿no? Quiero crear enemigos que disparen a distancia, a media distancia y a corta distancia. Y a la misma vez que dropeen objetos cuando mueran, ¿no? No siempre, pero que si haya un rango que me permita recoger algún objeto que dropee. Fíjense que no estoy hablando de que el juego sea llamar castillos y dragones, no. El nombre del juego se lo puedo poner al final del juego, ¿sí? Pero establecer qué es lo que quiero programar, me ahorra horas de programación. Fíjense, ya al yo programar solamente lo que puse aquí en el papel sin colocarle más nada, ¿verdad? Ya tengo un videojuego terminado. Tengo un videojuego donde entra un personaje que puede obtener objetos, que tiene vida, que tiene hambre, que tiene sueño, que tiene que pelear contra enemigos, que tiene enemigos a larga distancia. A la misma vez tiene un escudo para defenderse, que le permite acercarse al enemigo. Esto pudiera programar que el arquero, si siente que el personaje está a cierta distancia, huya o se aleja a cierta distancia para disparar. Así dándole una mayor dificultad o una mayor inteligencia artificial al personaje. Lo mismo, pudiéramos agarrar a este que cuando su sangre o su energía llegue a uno o a dos, huya del personaje. Este, pues, haciendo que el personaje tenga que perseguirlo, ¿no? Y no que simplemente muera ya. Que las trampas sean variadas. Pero entonces ya yo puedo crear una variación de las trampas, ¿sí? Fíjense, pudiera crear una variación de que en vez de que salga una flecha, salgan dos paredes que estén ocultas acá, que no se vean, sean invisibles. Solamente se activan cuando el personaje la empieza y salgan unas pullas de repente y aplasten el personaje. De la misma manera, puede ser de que yo crea el personaje o que dentro del cofre del tesoro haya X cosa o que la llave del personaje no esté aquí, perdón, no esté aquí, sino que esté dentro de uno de los enemigos. O sea, no quiero que la llave esté aquí, sino que la llave va a estar dentro de uno de los enemigos. Entonces yo tengo que ir por todo el laberinto matando todo hasta encontrar al personaje que tiene la llave, ¿sí? Entonces fíjense todas las ideas que yo comienzo a desarrollar primero acá, ¿ves? Porque si yo establezco que la llave esté suelta y no que esté dentro de un personaje. Y entonces de repente a mitad de programación decido que no, mejor es que si esté dentro de un personaje. Esto pudiera alterarme mi proceso de programación. Si ya yo voy por un momento en el que llevo el videojuego avanzado, entonces decido hacer este cambio, este cambio pudiera causarme algún problema que retrase la fecha de emisión de mi videojuego. Entonces, en la parte de diseño de videojuego es muy importante sentarse a pensar qué es lo que yo quiero hacer. Por lo menos de mi parte ya yo tengo diseñado, no sé si lo tengo por aquí, déjame ver, no, no lo tengo por acá. Tal vez sí, ah sí, aquí está. Ya yo tengo diseñado acá lo que pensé para este tutorial, ¿sí? Fíjense lo siguiente, yo aquí puse que va a ser mi idea final en, va a ser mi idea final para el programa. Va a ser que el personaje tenga vida, tenga fuerza, tenga resistencia, tenga magia. Pudiéramos decir que a lo mejor esta sea el hambre y la magia también. Obtenga experiencia por el uso de las armas, entre los objetos que va a obtener dropeado sería la poción roja, que es la típica poción roja de todos los videojuegos para recuperar la salud. La poción azul, que es la que te recupera la magia. De repente antídoto, por si alguno de los personajes me envenena o me causa algún tipo de efecto flecha. Porque no solamente quiero que el personaje use espada, sino que puede escoger entre las tres clases de enemigos. O sea, que tenga armas de magia, armas de cuerpo a cuerpo y armas de distancia. Que tenga dinero, que tenga, este, no quiero que sea simplemente magia, sino que de repente un orbe o algún objeto que obtenga le dé el tipo de magia que va a usar. Entonces me imaginé una magia de fuego, una magia de hielo, una magia de viento, una magia de tierra, o sea los cuatro elementos. Y que, bueno, cuando el personaje tenga uno de esos orbes, es que su varita mágica puede tirar solamente ese tipo de magia, ¿no? Eso me permitirá de repente hacer puzles dentro del videojuego. Y, este, esos puzles del videojuego me permitan que solamente se activen con una magia en específico, ¿verdad? Este, a la misma vez me gustaría que las armas se desgastaran con el tiempo, ¿qué más puse acá? Me gustaría crear dentro, no solamente un inventario, sino también un inventario, ¿no? Les estoy dando todo esto, aunque todavía no debería avanzar tanto, pero es para que vean hasta dónde llega la idea, ¿no? Un inventario del personaje, donde tiene el casco, tiene el escudo, vamos a poner el escudo acá, tiene la espada. Entonces, son dos ventanas de inventario, una para... Perdón, este... Perdón, aquí que no se cambió la... Son dos ventanas de inventario, una para lo que es el personaje y otra es para los objetos, ¿no? De repente tiene las botas, ¿verdad? O tiene una armadura, etcétera, ¿no? Este... Bueno, a lo mejor también le pongamos una armadura, entonces vamos a ponerle una armadura. Entonces, esto me permite a mí tener también un inventario de equipo y de armas y yo puedo hacer que estas armas se desgasten con el tiempo. Pues es un típico juego de calabozos, ¿no? Entre comillas, porque pienso hacerle mi propio toque personal. A la misma vez, pues, los enemigos quisiera hacerlos por raza. Eso también me va a delimitar un poquito la dificultad de los niveles. Por lo menos una primera raza, que sean los orcos, que es la raza... Se puede decir que está a raza de tierra. De repente los enanos, los elfos, o qué sé yo, demonios, monstruos, etc. Y a la misma vez, para darle un poco más de vida al juego, me gustaría crear una especie de pueblo donde el personaje pueda canjear los objetos, vender, comprar armas. A la misma vez ir desbloqueando, tal vez, pobladores. Entonces, tal vez dentro del juego haya alguna especie de calabozo donde hayan... Perdón. Donde hayan, donde hayan, donde hayan, donde hayan ciudadanos atrapados. Y entonces el personaje tiene que liberarlos para que el pueblo... ¿Verdad? Donde está el personaje se vayan desbloqueando habilidades... Habilidades posibles para craftear mejor a nuestro personaje. Pero inclusive podemos hacer crafteo. Pudiésemos imaginar de repente madera para construir casas, X o Y cosas, ¿no? Para hacer misiones secundarias. Y fíjense, comenzamos con un simple juego. Y que inclusive pudiese tener esta misma arte que tú ves aquí. ¿Ves? Inclusive pudiese ser esta misma arte. Es decir, un personaje que está en un fondo blanco. Y que todo el personaje de las casas, el crafteo... Todo va a ser con... No lo voy a hacer con este arte, pero tal vez se me ocurra hacerlo con este arte, ¿no? ¿Y qué es lo que estoy logrando? Estoy logrando... Tener, ¿verdad? Gráficos de baja calidad. Pero a la misma vez interesantes y divertidos. Y estos mismos gráficos de baja calidad, pues me bajan el tamaño del videojuego. Porque si yo lo quiero hacer de repente para móviles, que es para lo que lo vamos a hacer, para Google Play. Quisiera que el juego no pesara mucho. Quisiera que el juego pesara unos 8 megas, 10 megas, 20 megas. Pero a la misma vez quisiera que tuviese 100 mundos. ¿Cómo logro eso? Bueno, sacrifico un poco los gráficos, pero obtengo mucho más mundos. ¿Ves? Pero sacrificar los gráficos no significa hacer un mal juego. Es crear un arte con el estilo que estoy haciendo. No voy a decir que lo voy a hacer de esto. Todavía estoy en la fase de decisión. ¿Por qué? Bueno, porque... Y ya para ir terminando. Cuando tú programes tu videojuego, no hagas los gráficos definitivos, sino al final. Tú puedes comenzar haciendo el personaje que el personaje sea un redondo o que sea un cuadrado. Puedes hacer a los enemigos que sean un cuadrado rojo. Y con eso, igual, los bloques puedes hacerlo sin ninguna textura. Todo a lo mejor del tamaño que tú quieres que quede al final. ¿Verdad? Pero, ¿cómo se llama? Con texturas de baja calidad. ¿Para qué? Para que vayas avanzando muchísimo en lo que es la programación. ¿Sí? Porque, al fin de cuentas, eso es lo que hace que el videojuego pueda avanzar, ¿no? O que el videojuego sea jugable. La programación. Y cuando ya la programación esté en una etapa avanzada, ahí ya comienzas a tener tus ideas gráficas, ¿no? Te recomiendo que si tienes dinero, pues, pagues a un diseñador gráfico, le digas cuál es tu idea y que él te haga los dibujos como tú quieres que sean, ¿no? Y si tú eres dibujante, pues, entonces, tú le contrates a un programador para que hagas lo contrario. Mira, tengo una idea de un videojuego, ya tengo los dibujos, he hecho todo el arte, pero necesito que me ayudes acá. Si quieres hacerlo tú solo, tú nada más, sin ayuda de nadie, pues, entonces, el trabajo es un poco más complicado. Aunque, al final, los créditos solamente va a tener un solo nombre, ¿no? El tuyo. Bien, vamos a dejarlo, entonces, hasta acá. Este es nuestro primero. Bueno, la tercera es la vencida. Esta es la tercera vez que hago este video. Esta vez sí quedó bien. Bueno, bien en lo que cabe. Trataré de ir mejorando con el paso del tiempo. Espero les haya gustado. Que lo compartan. Que le den like. Que se suscriban. Porque lo voy a también subir a YouTube. Que también se suscriban por aquí por Twitch. Y que, bueno, pues, puedan compartirlo con otras personas. Y aquí estamos para servir. Y nos vemos en el próximo video donde ahora sí ya vamos a comenzar. Por fin vamos a pasar a la parte 2. De cómo diseñar nuestro videojuego. Y se va a tratar de los motores de desarrollo. ¿Cuál vamos a utilizar? Y cuáles recomiendo, ¿no? Aunque yo voy a utilizar uno en específico. Tú puedes utilizar el motor gráfico que tú quieras para hacer tu videojuego. Porque más que todo vamos a hablar de la lógica, ¿no? Y la lógica es la que no importa con qué motor yo trabaje. La lógica siempre va a ser la misma. Muy bien. Nos vemos. Hasta la próxima. Y Ninrod Acosta se despide. Chao.